Los grifos que existen aquí en este edificio de enfrente son geniales, son de los mejor conservados. Ya. Posteriormente voy a visitar unas tumbas que existen allá. Sí, ahí para allá nos dirigimos. Ahí para que tú también ahí nos des una explicación. Mira, nosotros venimos de las ruinas arqueológicas de Tehuacalco, cerca de Veracruz, y hay una cancha mucho más grande, mucho más conservada y mucho más hermosa que la de aquí de Montierva, para tu conocimiento. Y me gustaría que tú también vayas y visites. Es una zona arqueológica más pequeñita que esta, con pirámides mucho más pequeñas, pero en cambio la cancha del juego de pelota es mucho más grande y mucho más hermosa. A mí más me impresionó la de Tehuacalco que la de Montielbán. Pura visita, mire. ¿De dónde vienen? De Guadalajara. Con razón, se les ve el tipo. Pura Nueva Galicia. Pura Nueva Galicia, ¿no? Allá era Nueva Galicia. Ah, allá era Nueva Galicia. Mary, ¿qué haces? Yo no voy a subir. Nada más son 42 escalinatas. Ay, 42. ¿Tú ya subiste? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué? ¿Este edificio qué? ¿Para qué servía? Una vista genial. Eran adoratorios de los sacerdotes. Y encima hay otra pirámide. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahí está. Entonces allá nos vamos. Y era un tipo observatorio astronómico también. ¿Ya? Imperial. Imperial. Muy bien. Vamos así. O sea, por acá, primero. Vamos a ver este de acá un poquito. Ya. Ya me imagino cómo sería de hermosa esta ciudad, ¿no? Hace dos mil años. Vamos primero a darnos la vuelta, sí, ve. Pero vamos primero a este. Ah, ¿cuál? Ahí estoy, tíralo, ahí. Llevo así. Ya. Para ti, claro, se me dio un orden lógico. Ve el... Esa piedra, como la que vimos en Tehuacalco, pero está mucho más grande. Las otras eran pequeñitas. ¿Eran pequeñas, no? Ah, o sea, no tan pequeñas tampoco de mi... O sea, pequeña en relación a esta. Claro, más o menos del largo de mi estatura. Uno sesenta. Claro, en relación a esta, sí, más pequeña. No, 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 no. ¿Qué? 500, 800 años después de Cristo. ¿Esta ciudad? No, esta construcción. Ah, esta. O sea, que esta tiene... Esta fue construida hace mil 500 años, ¿no? Sí. Hace mil 500 años fue construida. Fue reformada durante algunos para cambiar... Para cambiar las necesidades de los habitantes. Y solo la clase élite, este... Ocupaba esta instalación. La élite de la... Como en Machu Picchu. Claro. Tiene... Está subida... Está... Construida en doce pilares principales. Estela 9 se llama esto. Perruito. Perruito. Se asemeja a la estela de los mayas, dice esta barra chula. Ya. Aquí también me lo puedo ver. ¿Le toma una foto a usted de aquí o no? No. A mi si. Tengo apelito. Ya. Ahorita estamos viendo la estela 18 que mide aproximadamente 5.8 metros. Esta estela se utilizaba para medir el tiempo. De tal manera que cuando el sol apuntaba, podíamos determinar el mediodía la forma en la que cae el sol. Es decir que fue... Además en el solsticio de invierno la sombra alcanzaba 4.4 metros y en el solsticio de verano 17 centímetros. Esta estela se parece a la de algunas otras civilizaciones en las que les conocían como obeliscos, lo que servía para medir el tiempo, tanto las estaciones o dividir al día en cuatro partes. Básicamente para medir el mediodía. Lo que nosotros hoy conocemos como el mediodía. Para eso servía esta estela. Y esta estela también era construida también con fines arquitectónicos. Era, es decir, la que guiaba para la construcción de los distintos edificios que aquí encontramos. O sea, en base a ella, en base a la sombra que proyectaba la estela, construían sus casas, sus viviendas, sus palacios. Es decir, que los antiguos zapotecas tenían grandes conocimientos de astronomía, matemáticas, ingeniería, arquitectura. no eran civilizaciones atrasadas como los europeos o la visión occidental ha querido o no se han manifestado. Eran civilizaciones quizá más avanzadas que las mismas que existieron en Europa en esos tiempos. El Monte Albán fue una de las ciudades más grandes y más pobladas de la de Mesoamérica de la época prehispánica. Entonces, por eso es que estamos observando este tipo de construcciones grandes. Sí. Y también una civilización muy importante, ¿no? Porque la primera escritura que data de Mesoamérica dice que fue de los zapotecos. Así es, así es. Fue una de las civilizaciones más avanzadas. ¿Sí puedo llegar, maestro? ¿Sí? ¿Llegó bien? Sí, muchas gracias. Sí, sí, amiguito, muchas gracias. Todo bien. Todo tranquilito. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Está chambeando. Estamos vendiendo unos topones. Ah, muy bien, muy bien. Sí, somos artesanos. de las máscaras. Qué bien, qué bien. ¿Usted es de origen zapoteca? Bueno, sí, nuestros abuelos, nosotros. Ah, zapoteca, de la misma sangre de Benito Juárez. Yo me he pedido Juárez. Ah, Juárez usted. Ah, muy bien. el don de ser el apellido porque fue para llegarle a mero mero jefe. Sí, está duro. Está dura la situación. Sí, Montelván. Montelván, una de las ciudades más populosas, más grandes de hace 2000 años atrás. Lo que está en el fondo es el Valle de Oaxaca. Estamos recorriendo de manera visual toda la ciudad. Estamos recorriendo visualmente toda la ciudad de Montelván. Estamos apreciando en toda su majestuosidad. También acá están algunos amigos turistas de Guadalajara, Jalisco, México. Y también algunos amigos nativos de aquí, Zapotecos. Ahí sí. Otra? Sí. Perfecto. De la misma raza de Benito Juárez. Ya explicamos la diferencia. Ajá. Alúbrele. Allá. A ver. Ya. Ya. La gran diferencia es. Ya. La gran diferencia que encontramos entre las ruinas arqueológicas de Machu Picchu y las de Monte Albán tradica que en Machu Picchu vivían únicamente la clase gobernante. Allá en Machu Picchu vivían los sacerdotes, los mejores soldados y la mejor servidumbre. Habían solo ciertas habitaciones para la servidumbre. En cambio aquí en Montalbán vivía toda la población. Es decir, no había mucha diferencia entre donde vivían quienes gobernaban y el resto del artesano y el poblador común. Es por esto que Machu Picchu es considerada la cuarta maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque solo vivía en ese sector la clase dominante. Quiere decir, quienes gobernaban el Inca, los mejores guerreros, los mejores sacerdotes, los mejores constructores. Es la gran diferencia entre Machu Picchu y Montalbán. Es por eso que Machu Picchu es la cuarta maravilla del mundo. ¿Sí cubren los sombreros, no? Sí, sí cubren. Bueno que nos compramos allí. Aquí me supongo que van a ser un poquito más costosos por lo que vienen los turistas. Ah, claro, claro, obviamente, obviamente. ¿Ya? Ya vamos. Eso ha sido todo con Montalbán. Es que nosotros no nos parece tan majestuoso por lo que conocemos Machu Picchu, ¿no? Claro, no nos impresiona mucho. Sí, no nos impresiona tanto como por ejemplo al señor, al escritor. Ajá. O sea, nosotros claro que está bonito y es algo que no se ve. Es grande, es grande, grande. O sea, a mí lo que me impresiona es el tamaño de la ciudad. Yo creo que no es el tamaño de la ciudad, sino si unimos todo quedaría más pequeño que Machu Picchu. Sí, no, o sea, yo me refiero a que por ejemplo quienes vivían aquí tenían comodidad para todo, para caminar, para todo. En cambio, Machu Picchu era muy limitado. Pero porque ahí no vivían todo el mundo, no había el común de los normales, de los incas. No había el inca. Claro, es que vivían pocas personas, en cambio aquí vivían, eran una población numerosísima, eran las ciudades más grandes de la época antigua. Pero también eran súper desarrollados, ¿no? perritos. Y esta era una civilización mucho más antigua que los incas, tomarás en cuenta. Más antigua que los incas. Claro, mucho más, mil años, mucho más antes que los incas. Mil, mil, doscientos años. Más, mil, quinientos años. Claro, ¿no? Claro. No, mil, quientos mil, doscientos, mil, mil años nomás. Eso no está. Ah, ah. Vamos a chistir. Una foto ahí. Ya. Seguimos recorriendo las instalaciones de Monte Albán. Esa plataforma que vemos en la mitad de este canchón servía para realizar los sacrificios en honor a los dioses para que favorezcan con la fertilidad de la tierra, con las buenas cosechas y también con las actividades guerreras porque el pueblo zapoteca sí conquistó, sí invadió otros territorios ajenas a suyo. Claro. No hay ningún letra de novas que hiciste. No. No hay no. No. Bajemos o no. No, no. Ahí vemos. Es que nos alcanza el tiempo. Como ustedes pueden apreciar, es una ciudad grande, definitivamente. Bien. bebé. Voy a ver.